La reforma a la salud es una de las mayores apuestas del gobierno Petro, ha sido una iniciativa que ha generado un gran debate nacional y en el Senado las opiniones están divididas. Hay quienes defienden el actual sistema que ha estado vigente durante 30 años. Hemos tenido grandes aciertos como la universalidad, el aseguramiento y especialmente la oportunidad de que todos en el sistema de salud seamos tratados de igual manera. Entre tanto, la senadora Marta Peralta, aliada del gobierno y una de las ponentes de la reforma, dio claridad en algunos puntos que generan algún tipo de preocupación. Ningún usuario o paciente sufrirá interrupciones en la prestación de los servicios ni en el goce efectivo de sus derechos. La reforma establece claramente que el nuevo sistema se implementará gradualmente. La reforma en el artículo 22 otorga un tratamiento especial e incluye la prestación de servicios especializados para personas con enfermedades huérfanas raras y para su prevención. Es importante señalar que la ADRES garantizará aún más la financiación de la prestación de los servicios para el diagnóstico, adquisición y distribución de medicamento de alto costo para este tipo de enfermedades. En otros puntos, hay consensos que se podrían subsanarse en mayor controversia, como lo explica la senadora Norma Hurtado. Como por ejemplo, la eliminación de barreras administrativas para la atención en salud. También se plantea la urgente necesidad de fortalecer a los profesionales especializados, que el aseguramiento tenga un concepto claro, eliminar la multiplicidad de fondos, consejos y comités que aumenten las barreras de acceso. Y que se informe al país sobre el verdadero impacto fiscal que la reforma a la salud generará.